Hoy a las 9 de la noche hora española el Barça se enfrenta al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano lógicamente todos sabemos ya que es sin público y bueno pues a ver, llegamos con los mismos partidos que el Atleti en teoría sobre papel, pues junto con el Madrid, bueno más que junto con el Madrid yo al Atlético de Madrid sí que es verdad que ha empezado muy bien y ahora hablaré de ello pero yo creo que por historia el Atlético de Madrid está yo creo que un peldaño o medio peldaño por debajo de la lucha por la liga o sea yo creo que el rival del Barça es el Madrid y luego está el Atlético pero sí que es verdad que el Atleti está en un buen momento, está en un muy buen momento tiene 17 puntos con 7 partidos, o sea que le quedan 2 partidos más por jugar al igual que el Barça que tiene, bueno tenemos 11 puntos con los mismos partidos que el Atlético tenemos que jugar también 2 que nos quedan y bueno pues nos sacan 6 puntos con los mismos partidos y bueno pues ya no solo que nos saquen 6 puntos sino que sobre todo lo que he visto del Atlético este principio de temporada es una imagen en la gran mayoría de partidos porque por ejemplo contra el Bayern, pues es que claro el Bayern es una apisonadora pero en la gran mayoría de partidos pues lo está haciendo bastante bien o sea tampoco voy a decir que porque el Atlético no es un equipo que su estilo se base en tener posiciones de balón altas o de atacar con el balón no, o sea no es su filosofía pero sí que es verdad que últimamente que últimamente están tratando muy bien el balón lo están tratando bastante bien están intentando tener el balón y bueno pues poco a poco pues le van saliendo las cosas le van saliendo las cosas ahora mismo estoy viendo aquí que que solo tiene en 7 partidos 2 goles en contra si no me falla aquí estoy viendo aquí las estadísticas 2 goles en contra en 7 partidos o sea una brutalidad o sea es el equipo menos goleado y sí que es verdad que por ejemplo la Real solo 4 goles pero o sea con 2 partidos más que también es una brutalidad 4 goles encajados en 9 partidos pero lo que iba a decir es que el Atlético con 7 o sea le quedarían 2 más para para estar a la par con la Real pues en promedio va prácticamente igual que la Real Sociedad o sea está bastante bien o sea y ya no solo porque claro o sea podemos ver esto y podemos decir claro es que claro 2 goles porque el Atlético es un equipo amarrategui yo voy a repetir yo este Atlético este Atlético no sé si decir nuevo Atlético no sé cómo llamarlo pero sí que es verdad que está intentando ¿no? si me voy a cambiar un poco la propuesta de antes y para mí no es tan tan autobús o sea no es un equipo de tan autobús como antes o sea es un equipo que yo estoy viendo que quiere tener más el balón y que solo lleve 2 goles en contra y lleva 17 goles a favor en 7 partidos está muy bien porque voy a repetir el Atleti esta temporada por lo menos lo que yo he visto no es un equipo que por ejemplo marca un gol y se encerra atrás no no para nada o sea de mi punto de vista para nada están siendo ese equipo de antes y bueno pues hay que tener cuidado hay que tener cuidado porque claro una derrota hoy sería vamos ya la liga está complicada está complicada no imposible aunque prácticamente de mi punto de vista por bueno pues múltiples circunstancias múltiples motivos entre ellos por ejemplo que claro Koeman no lleva ni medio año ha venido en un momento complicado que fijaos en que momento está que no hay todavía presidente o sea estamos sin presidente con lo cual pues entre unas cosas y otras es difícil es difícil y hay que tenerlo en cuenta hay que tenerlo en cuenta a la hora de pues de de valorar ¿no? de valorar de lo que está haciendo este equipo con Koeman pero claro esto lo digo ahora esto lo digo ahora porque de momento llevamos pocos partidos pero en cuanto llevemos no sé cuántos partidos llevaremos creo que son siete en liga ¿no? y en Champions creo que llevamos tres ¿no? creo que son tres diez o sea diez partidos cuando llevemos el doble entonces ahí ya me pondré más en serio porque ahí Koeman ya ha tenido más que más más tiempo de lo suficiente para para como mínimo pues si no sacar los resultados por lo menos dar una buena imagen ¿no? en cada partido una imagen reconocible del Barça y yo con eso me conformo sinceramente yo sinceramente me conformo con clasificarme entre los tres primeros y y hacer un buen juego hacer un buen fútbol y bueno pues si no gana la liga no la ganas a ver si el Atlético nos hace este año el favor y la ganan ellos lógicamente en vez de que la gane el Madrid y luego la copa pues habrá que ver habrá que ver y la Champions yo creo que tal y como de momento tal y como vamos de momento yo creo que la Champions por mucho que hayamos ganado la Juventus que es una de las favoritas una Juventus sin Cristiano una Juventus que para mí nos puso las cosas bastante fáciles sinceramente sí que es verdad que nosotros hay que saber aprovechar que saber aprovechar cuando te hacen un regalo también pero pero es que fue muy fácil además tuvimos la suerte de que a Morata la anularon tres goles aunque sí que es verdad que ese partido generaba mucho más que ellos o sea nos merecimos ganar pero pero es que ya lo comenté en el vídeo en el postpartido nos puso las cosas bastante fáciles pero bueno sobre hoy pues yo creo sinceramente que hoy esto ya es mucho especular como siempre pero yo hoy me gustaría ver un Barça reconocible o sea un Barça reconocible un Barça que ya pues bueno hemos tenido el parón este que sí que es verdad que hemos tenido un parón pero los jugadores no han parado han ido con las elecciones pero pero yo sinceramente espero una mejoría espero una mejoría Koeman ha tenido pues creo que ha sido casi dos semanas en este parón para perfilar más el equipo y espero que hoy veamos un buen Barça un Barça con alta posición de balón pero que esa posición pues sea digamos productiva no que sea una posición por tener no no una posición productiva que que dominemos que que hagamos ocasiones o sea yo sinceramente me conformo con dar con ser superior con ser entre superior y bastante superior al Atleti así que ahora que lo que pido es difícil porque Barbe tiene pocas semanas de trabajo todo lo que está pasando con el ruido de Messi de que si se va al City de que si Messi no sé qué con Griezmann o sea es todo un caos auténtico y yo lo puedo llegar a entender que en este momento a día de hoy pues esté a lo mejor pidiendo de más pero yo creo que con los jugadores que tenemos con con la idea de Koeman que yo sinceramente no es que no me guste pero me gustaría más por ejemplo el 4-3-3 que este 4-2-3-1 pero la idea o sea más que la formación o el esquema la idea de ir a de ir a persona arriba de de estar activos en la presunta pérdida de mover el balón rápido me me gusta o sea la idea es esa la idea o sea lo que es la idea en sí está bien lo que no me gusta tanto es pues cómo se ejecuta o sea cómo se ejecuta porque se está ejecutando mal pero bueno yo lo he dicho yo hoy me espero yo me gustaría ver un Barça dominador un Barça que no conceda tanto sobre todo eso que no concedamos tanto que demos una imagen más 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 positiva en el apartado defensivo porque ofensivamente ha habido no sé cuántos partidos eran pero ha habido yo creo que mínimo tres partidos que hemos ganado por goleada de siete o sea de siete no de diez con lo cual está bastante bien que haya habido bastantes partidos que hayamos ganado por goleada que hayamos marcado tres, cuatro incluso cinco goles pero pero lo de conceder tanto eso no puede ser así que me gustaría ver ese ese margen del equipo ya para finalizar pues sobre la alineación no creo que haya muchas sorpresas me imagino que Ter Stegen Jordi Albas y Roberto Lenglet Piqué luego me imagino que en el centro del campo Busquets está lesionado pues de Joni y Pjanic y de arriba pues me imagino que por la parte derecha Dembélé por la izquierda Pedri por el centro bueno no me imagino que será Messi en el centro Coutinho en la izquierda Dembélé en la derecha y Gretman arriba creo que así saldrá hoy el Barça lo que creo lo de Coutinho en la banda izquierda pues no me gusta tanto a lo mejor hace un cambio y como Dembélé puede jugar a las dos bandas pues a lo mejor a Dembélé lo pone en la izquierda a Gretman en la parte derecha Messi como falso no y Coutinho en media punta podría ser otra opción yo creo que es mejor incluso que la primera y bueno yo me quedaría más con la segunda con la que acabo de decir pero bueno salgan los jugadores que salgan yo espero que quedemos todo en el campo que hoy hay que ganar sí o sí esto hay que tenerlo claro hay que ganar sí o sí para recortarle tres puntos al Atlético y bueno pues recortar tres puntos más al Madrid que sí que habrá que tendría que jugar bueno no sé si bueno pues no sé si jugará hoy antes que nosotros no lo he visto o después pero pero bueno para si juegan pues después de nosotros para meterle presión ¿no? y bueno pues es importante es importantísimo para intentar pues pelear esta liga que estaría bastante bien conseguirla la verdad así que bueno dejad los comentarios de vuestras opiniones y nos vemos la próxima adiós gracias